¡Gracias por ver el video! El DJ va a comenzar Soy una estrella con gravedad Alterando la ciudad Escucho a unos cuantos murmurar Ser comunes es su realidad Reencarne aquí para derribar Docrinas viejas que van hacia atrás Porque es una mierda continuar Agradando a los demás Perdámonos en un viaje astral Estamos preparados para despegar Dejemos muchas fotos a la posteridad Somos de un planeta más original No me arrepiento de nada Por lo que pase en esta nave No importa con quién bailes Somos aliens Abduciendo en la noche Abduciendo en la noche Urano nos comienza a llamar Y lo oculto comenzó a despertar Que nadie se quede en el mismo lugar Y se pongan a girar Y se pongan a girar bajo las luces Y la bola de cristal Perdámonos en un viaje astral Estamos preparados para despegar Dejemos muchas fotos a la posteridad Somos de un planeta más original Somos de un planeta más original No me arrepiento de nada Por lo que pase en esta nave No importa con quién bailes Somos aliens Abduciendo en la noche Oh, aliens Aliens por todas partes Oh, aliens Aliens por todas partes Soy una supernova sobrenatural Los atrapé con mi energía espacial Es pasión No me arrepiento de nada Por lo que pase en esta nave No importa con quién bailes Somos aliens Abduciendo en la noche No me arrepiento de nada Por lo que pase en esta nave No importa con quién bailes Somos aliens Somos aliens Somos aliens Abduciendo en la noche Oh, aliens Somos esteigen Aliens por todas partes Oh, aliens Bailen Bailen Bye Bailen Bailen Bye Por todas partes Sin Bye ¿Qué es eso? Bailen Gracias.